Pregunta Joana desde Soledad Atlántico, ¿Puedo quedar embarazada si tengo relaciones los días de la menstruación? Sí, es posible. En el ciclo menstrual hay días de alta probabilidad de embarazo. Estos son los días fértiles o de ovulación y otros de poca probabilidad, como los días de la menstruación o previos a ella. Entonces, las mujeres de ciclo corto pueden ovular al final de sus días de menstruación y si en ese momento tienen relaciones sexuales, es posible un embarazo. Y para el caso de las mujeres con ciclo irregular, no es tan fácil determinar en qué momento están ovulando. Esto dificulta identificar los días menos fértiles. Además, hay factores como el estrés, la alimentación o algunos medicamentos que pueden alterar la ovulación, dificultando el cálculo de los días fértiles. Así que lo mejor es usar siempre doble protección. Revisa opciones seguras en www.orientame.org.co